¡Lanzavídeo! ¡Lanzavídeo! Tercera jornada Hicimos una llamada, ¡alerta mercenarios! ¡Con platos abiertos, dos mapas nuevos! ¡Aniquila a tu rival! A ver señores, que creo que están lanzando partida ya Sentimos no poder acabar de ver el vídeo ¡Vamos! ¡Vamos al directo! ¡Luego continuamos! ¡Vamos Blue! Vale, iremos dando paso El audio Que nos han recomendado que vayamos alternando Un equipo y otro equipo Empezamos con el audio De los Blue Screen ¡Venga, vamos Guaraña! Bueno, tenemos la salida Más típica ahí al lado del contenedor Lo que suele hacer todo el mundo Puedo subirse para arriba y defenderlo desde arriba No sé si pondrán unos sensores primero Bueno, las minitas Siempre hacen daño Bueno, mira, estas por lo menos les avisarán Si van por ahí No pone lámina letal Milicianos, los audios no se escuchan, ¿eh? No Voy a ello No Vamos a escuchar ¿Qué? Vale Puto maniquín este El malo maniquí este Como siempre mirando la cámara Eso es lo primero ¡Vamos! No, deja de moverme, me he hecho para atrás Eso no puede faltar en Liga Si no te... Te la estás jugando más de la cuenta Sí, 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 sí Está claro, ya no fueron ataques También hay gente que ya las tiene Incluso en defensa Según que mapas También te voy a echar una mano Es como para que nos juren granadas o algo así O algo así Ahí enfrente igual Muchas... Pero eso... Eso lo estás viendo tú, John Lo estás viendo tú Está clarísimo No, tengo que ir para atrás un poquito Tengo que ir para atrás un poquito Puedo hacerlo, puedo verlo, puedo verlo Claro que lo veo Vale Puedo verlo Ahí, vienen por donde en el cándido He visto uno cruzar por abajo Lo he visto, ojo yo Por aquí Por aquí Tres a la derecha Tres a la derecha Tres a la derecha Tres a la derecha, vale Tres han pasado por nuestro lado Se vuelven para atrás Tres piernas Cuatro El cuarto cabe pasar Es que no le haces El audio Arriba Al agua daña Me parece ser que el agua Quizás esté muteada No se le escucha Me parece que lo vamos Sí, está muteada, o no se le escucha Vale, voy a verificar Porque a lo mejor están en silencio Venga, tenemos los primeros tiros ahí Hay un poco de nervio No quieren jugarse Ahora se escucha ¡Eh, eh, eh! Conmoción, aquí hay una conmoción ¿Veis? Y me la ha comido, tío Mira que la ha visto Si pasa por esa puerta, tendrá enfrente a Tommy Ahí está el pulpo avisándole ¡Ayuda, Anmo! Ahora sí Ahí lo tienen ¡Joder, hostia puta, tío! Mira, mira que imagen más chula de los dos puntos Venga, el primero Va el otro ¡Uy, uy, esa granada! ¡Hasta luego! ¿Que hay una abajo? Vale, sigue habiendo dos en el mismo sitio de la izquierda, ¿vale? Y los dos están ahí Voy a ir por la izquierda Vamos por la izquierda, Rictorio Vamos a dar un poquito de vuelta Que ya saben que estamos ahí Pues tenemos un 4 para 2 ¿Veis? Tiene que estar en el mismo sitio de la guadaña ¿Veis? Intenta no fue un caro Vale Vale Vale, siguen los dos en la escalera de la izquierda, ¿vale? Vale ¿Tú que tienes la cámara de edificio 7? ¿Cómo se llama edificio 7, no? Este mapa es complicado, ¿eh? Porque parece un mapa muy abierto ¿No? Tú lo ves y lo ves piso de arriba, piso de abajo Vale, ya he visto uno Pero mira los dónde están O sea, realmente Es un sitio que tienes tres entradas Tienes la puerta de la izquierda Tienes el pasillo del centro Y tienes el pasillo de la derecha Ahí tenéis dos Lo único que puedes hacer es subirte al segundo piso de la derecha Donde están ahora Para intentar picotear y disparar un rato Pero claro Hay poca cobertura Pero realmente es pareciendo un mapa tan abierto Te pueden pillar por todos lados Y si cubren bien las tres entradas Es muy difícil con la 6 Se va para atrás, se va para atrás Tommy Wiseau Que va de amarillo Es de la derecha de abajo La posición ahí donde se ha colocado La verdad es que es muy complicada Un minuto, señores Un minuto Como no sea alguien que cacen Exactamente donde están dos Como por ejemplo donde estaba Tommy Si hubieran entrado más de golpe Pues igual si hubieran entrado más de golpe Hay que acercarse al ordenador Si no hemos perdido, ¿eh? Pero claro Teniendo solo una puerta a las pequeñitas Es difícil Es un cuello de botella Entra por ahí Y además lo han hecho bien Porque tienen dos y dos Y los dos Tommy se estaban protegiendo Esa puerta Uno arriba, otro abajo Es casi imposible Ahora nos vemos Están intentando pasar por la derecha Pero ya tienen los pulpos Se los comen Ya están los demás sobreaviso Y de ahí no pasan Vale, la has tumbado La has tumbado Otro en la puerta 2 Otro en la puerta 2 No, no va a tener opción Ya están encerrados Yo he tirado a Ritore Mira, la has derivado a Tommy Pero nada Vale, vale No pasa nada Tenía tres arriba Sí Esta ya hemos expuesto Es puestísimo Y bueno Pues Empieza ganando Blue Screen 1-0 No No le han podido romper la defensa Que era muy complicado Muy difícil Han cogido buenas posiciones Han defendido bien Y la guadaña Han intentado dos por un lado Dos por otro Pero esa puerta Esas dos bajas Al principio en esa puerta Los ha dejado ya muy tocados Sí Sí Dos bajas para Tommy Wiseau Una baja para Tommy 30-50 Y una para Michelle Camacho Empieza fuerte Blue Y además yo creo que Que hoy van a ir sobreaviso Porque empezaron muy fuerte También la semana pasada Pero les faltó suerte Para terminar de rematar la faena Esta vez seguro Seguro que no va a haber Exceso de confianza Y hasta que no lleven sus cinco puntos No van a bajar Vamos Ni próximo Estoy seguro Estoy seguro Bueno Vamos a ver La guadaña Como reacciona A ver si El primer golpe Siempre Cuando Comienza Siempre se ha dicho ¿No? Que parece Que el que comienza Defendiendo Pues Que pega Una vez A dos veces No Es importante Sobre todo Si ganas Tu defensa Porque perder Esa primera defensa Eso si te puede Marcar mucho Si Como ganarla Digamos que Intachi sería Lo normal Es que ganarla Es lo que toca Claro Ganar la defensa Es lo que toca Esto es un poco Como el tenis Ganar el servicio Es lo que toca Cuando te lo rompen Es cuando Te pones sobreaviso Y dices Uy cuidado Cuidado que se nos pone Cuesta arriba Y tanto que si Me ha gustado mucho Van es una defensa Muy Muy sólida Muy Y sabiendo Sabiendo Lo que hacían No esperamos Menos De los Blue Screen Por supuesto Aquí ya Aquí ya no hay Equipo fácil Aquí nadie Regala nada Aquí somos Todos mercenarios Profesionales Son muchas Hora De Firewall Si Si Ya Pasamos El grado El que Menos El que Menos Lleva Más de Cien Hora Seguía Jugando Y eso Eso se nota Y digo Cien horas Por no decir Una barbaridad Cien horas Que dicen En una semana Guitachi Más de uno Y más de dos Porque el trabajo No lo permite Si no habría más Bueno El trabajo Y las mujeres Bueno Yo voy a callar Voy a callar Pero si Pasapalabra No Pasapalabra Pasapalabra Me parece mentira La de juegos Que tenemos instalados Y siempre jugamos Lo mismo Y luego No Es que no No tiene modos De juego Siempre es lo mismo Siempre es lo mismo Todo el rato Que si el portátil Que si no hay variedad Que si solo dos habilidades Que si al final Todo el mundo A este juego Adoramos Adoramos Firewall Es que lo adoramos Pues si Pues bueno Parece ser que lanza Milicianos Al segundo contrato Ahí estamos Vale Empezamos con los atacantes Así no vimos la defensa Ataca la guadaña Defiende Blue screen A ver Porque no se oye El jugador 1 Ya se escucha Y empezamos Con el audio De Blue screen No no Guadaña Que es quien Defende Ah bueno Espera Perdona Perdona Es verdad Que tenía que poner Lo mismo A veces También el ataque Es muy interesante Bueno Defender Defiende Para comenzar Es mejor Ah pues entonces Lo he hecho bien Es blue screen Aquí están A quien tengo que poner El avión Tiene bastantes minas Por abajo Estoy viendo una mina Dentro del avión Que lo sepáis Dos minas Dentro del avión Por abajo Si espérame La doble izquierda Por favor La doble por donde vamos a entrar Si tiene ese cuatro minas Porque Acabo de oír un tío Salir de ahí Voy para allá Voy con el negro Si queréis Donde yo estoy Escúchame Lo que es la puerta doble No tiene Lo que es la puerta doble No tiene C4 ¿Vale? Ni la otra puerta Ni alrededor Ni alrededor Que yo vea en la cámara No Pero espérate Que hay otra cámara Que veo Que me va a dar Visión de eso No, no, no Espérate un segundo Echa el camacho Ahí con sus cámaras Informando de De las posibles posiciones De defensa Que tampoco los veo también Uno en el avión Tengo seguro Dos arriba en el avión ¿Vale? Dos arriba Tres arriba en el avión Tres arriba Tres arriba Tres arriba Voy a tirarle granadas Dime no No, no, no No metas granadas Que no le vas a dar No le vas a dar Desde ahí Hazme caso Del medio Digo del medio Digo del medio Que no Que no Que no le das Me quieres escuchar un segundo Hay dos Hay dos Apuntando a las cajas Por las ventanas del avión Y otro en la parte de atrás Del avión ¿Vale? Como en los asientos Del centro del avión ¿Vale? ¿Vale? Y ahora está apuntando Hacia nuestro lado Ese ¿Vale? Yo creo que si les colamos dos No, no, no La parte de abajo del avión Está llena de minas La de arriba no lo sé Vale La de abajo está llena Y el portátil seguramente También tenga minas Pues vamos Míster que quedan tres minutos Míster, vente Venga, vamos Ya 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 sabéis que hay tres tíos En el avión Vale, nada Esa no la he visto Cuidado la granada Ahí vos Escúchame Ahí vos Escúchame Ponga aquí conmoción Por aquí Ah, pues nada Tengo humo, eh Para si queréis Si, si, yo también Tengo humo Apasionante comentario De Blue Screen ¿Estás preparado? Sí Lo importante que es Poner en la cámara A la izquierda Vamos A la izquierda Vamos, no, a la izquierda Pasa a la izquierda Cuidado, eh Cuidado, cuidado Cuidado Nos hemos quedado Nos hemos quedado nosotros Vale Lanzo, lanzo otra Lanzo Damos fuego a la vez si queréis Nosotros le crucemos Damos fuego aquí Buena, muy buena Tática Como se nota la experiencia Chico, chico Esas bombas de humo Como hemos cruzado Y no han recibido Ni un tiro Espera, espera Sí, pero, joder Te escondes Espectacular Bravo Blue Screen Te escondes Chicos, ¿tienen humo? Sí Te escondes Te escondes Te escondes Joder Venga, cruzada Vamos, cruzada Yo no puedo cruzar Yo tengo granadas también De humo Venga Michel, quédate ahí Espérate al lado izquierdo Para que cruces por la derecha Y le des caña Vamos por los tres por aquí ¿De acuerdo? Vigila ahí Vete puteando Vale Cuidado Hay que putear con disparo La parte de abajo del avión Está en la mina La de arriba No lo sé Fácil que tanto ¿Tienes misión? Voy a cruzar No veo nada Voy a cruzar ¿Cruzo yo? 1,25 Queda un minuto Hay que ir presionando Hay que ir presionando Hay que ir presionando Vamos Sí Tiene que entrar corriendo Sí, sí También muy bien colocado Mantirado, mantirado, mantirado Mantirado, mantirado Ah, joder Están en el avión muy bien mitado Yo estoy fuera Yo estoy fuera Hay uno en el avión Ha caído Apuntado de arriba Apuntado por ventanas Cuidado Hay uno apuntando a esa zona En la zona de derecha Cuidado de derecha Voy a ir a la izquierda Voy a ir a la izquierda Vale Ahí, bajar, bajar Vamos Ahí se Ahí se Cosa cae Grande Espacio Partidaco os habéis hecho ¿Hay sensor o no? No, ahí está Partidaco os habéis hecho Partidaco os habéis hecho Muy bien, chicos Yo la cagué, tío Me tiraron por una ventana Ahí Súper rápido Muy buena Muy buena Sí, señor Vaya entrada Había un momento Que los veía totalmente Noqueados Sí, no tenían tiempo Casi No tenían tiempo Y Y Y vamos No me fijas No me fijas Si había llámenos No, no Pues no sería una tontería Porque, claro Entrando tan justo De tiempo Como han entrado Se les complica la cosa Si hay un llame bien puesto Sí Complicando Sí Muy bien Muy bien Me falta una baja Pero de momento Ya he apuntado En dos partidas Cuatro bajas Para Tommy Wiseau Al menos Si no me he pasado alguna Así que de momento Tenemos MVP Muy buena Quiltachi Ahí con Con esa estadística Hay que pillarlo al vuelo Sí, parceros Sí Mucha tensión Mucha tensión Parece que estamos jugando nosotros Hombre, hay que vivirlo aquí Y disfrutar Las partidas Y apoyar a los dos equipos Que Que la tensión Que se vive en la competición No es cualquier cosa Es que no tiene nada que ver Es que tú juegas en público Y juegas de una manera Aunque te toque enfrente Un equipo que conozcas O que haya algo de pique No es lo mismo Cuando hay puntos en juego Y es una competición Aunque al final No nos jugamos nada Porque el primero Y el último Ganan lo mismo Pero no tiene nada que ver Y esto lo hace muy grande O sea Las sensaciones Si te vas a dormir Y te vas a dormir nervioso Ganes o pierdas Te da igual Sí, sí, sí Es tremendo Es tremendo Bueno, a ver si A ver si vamos creciendo Y Y lo que está claro Que La idea de Gameses Pues Llegar a poder Ofrecer premios Es importante Eso es nuestra Ese es nuestro objetivo Y para eso Pues Eso es Pero nosotros Necesitamos Vosotros jugadores Pues de ese apoyo En los chats Que se muevan Estos directos Que haya visualizaciones Os pedimos Ayuda en ese aspecto A todos los A todos los seguidores Que comenten Que comenten con sus Con sus amigos Y tal Que al final Pues esto engancha Y van a disfrutar De estas partiditas Que Para mí es que son espectaculares Yo creo que Todos los que disfrutamos De esto Somos un poco Embajadores De la VR Porque allá Donde vamos Si tenemos Oportunidad Sacamos el tema Siempre que viene alguien a casa Las tenemos preparas Para que la prueben Y no es poca gente La que hemos enganchado Ya a este mundillo Y mucha más Que acabaremos enganchando Porque es que esto El que lo prueba Abre los ojos Y dice Madre mía Es lo que me estoy perdiendo Si, si Mira que Parece que haya como Hoy en el chat Había como unos comentarios Uno que ha salido La vanguardia Con un Con una noticia Que bueno Que no ponía en buen lugar Las VR Para nada Algo Algo que me ha parecido Increíble Ni siquiera Yo creo que es que no tenían Ni Ni la información Que debía Porque incluso Nombraban Malas Las Los mismos visores Que estaban Criticando Los nombraban Hasta mal Bueno Esto no es nuevo Esto no Esto ha pasado siempre Esta pasación Es que parece Parece como un comproba Y contra Contra la red Y virtual Que haya Que no le interesa Pero cosita De toda la vida Los videojuegos De frikis Ya me vi Con el Los Juegos De frikis Y además Asesino Y todo este mundillo Siempre Siempre Se nos ha visto Un poco Como marginal Y ahora Se está dando la vuelta Ahora Estamos viendo Más gente O por lo menos Se está empezando A mover más gente Todo lo que es Streamer y videojuegos En comparación Con la televisión No me da cuenta Que era Exagerado Mira ya estamos Muy bien Ahí comienza Ataca La araña Sí Sí Este es un mapa Que es un mapa Muy bueno Pero aquí Influye mucho El factor suerte Porque si te toca Defender arriba El juego Cambia totalmente Si te toca abajo Vale voy Aquí hay uno más cerca Totalmente Mira ahí vemos Ya Tommy bajando Para abajo Muy deprisa Mirando para que no lo pillen Pues ha tenido suerte Pues han ido por el otro lado Si no lo habrían visto Colarse por ahí Pero bueno Vamos a ver Mira tenemos dos abajo No uno A falta de uno Dos Vale Por el centro No veo nadie En la izquierda No veo nadie Parece que hay dos abajo Dos arriba Todos en posición O sea a nuestra derecha Vale Y la guardia Mirando cámaras Y volviéndose un poco loco Porque no ve a nadie Ahí lo vemos Que se va a abrir Lo que del cuello Mirándote la bala Sí, sí Nosotros también Nos está maleando Eso Y estoy con el fondo Vale Jairo Un poco de batería Gracias miliciano Por ese icono De Del audio Gracias Gracias Estáis entretenidos Mientras yo puedo ir Haciendo cositas Nosotros también Atentos arriba Por si acaso Un placer Me lo han lanzado Ahí atrás A mí dices Amarilla A través Vamos a escuchar Yo creo que Ella sí que estaba Haciendo demasiado tiempo Con las cámaras Tendría que empezar A tirar para adelante Con los compañeros Porque Por nada Tendría que hacer Una subida Y el tiempo aquí Puede ser Por tanto Además han puesto Llamer Venga Vale Venga ¿Por dónde le entramos? Nada Tenemos que mirar El paseo De las ruedas De la grúa Vale A ver Bien Bien Eso es Eso es clave En este mapa Aquí hay uno ¿Ves? Aquí hay uno Acercarse con mucho cuidado Porque sabemos que pueden bajar Y el pasillo hay que limpiarlo Porque si no hay No hay un sensor Me da Donde está Colocatón Debajo de la grúa Arriba, ¿no? Aquí abajo hay uno ¿Saben que está ahí? Abajo, abajo, abajo Sí, sí Sí, pero hay dos Eso a lo mejor no lo saben Sí, sí, sí Mira, ahí lo tienen ya Fijao Sí, sí La sensualidad Una granadita ahí Y sale, sale, sale Uy Cuidado Lo tengo aquí, ¿vale? Aquí está, aquí está, aquí está Vamos por el que Mira, lo tiene clarísimo Pero esto es complicado No, es que está muy cubierto Ahora es cuando tiene que sacar el arma Ahora Vale, lo he tumbado No Uy, aquí hay una granada por la derecha Ahora sí Ahora sí Bien ¿Por dónde? ¿Por dónde? Lo levanta, muy va a caer Venga, bajita para el mordiense Arriba, yo, ahí, al medio Tenemos otro tirado Y los dos en el centro Michelle Camacho Tiro al mordiense Lo levanta Levántate, levántate, corre Ahora no veo quién ha sido Creo que ha sido Burly No, me he quedado sin balas 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 Lo culo de la tira de Domi Y que ha hecho los dos Y ahora mismo no hay que ir a Burly El de Jairo Se lo tira Jairo y no le levanta Ha sido un fallo de defensa Vidal y Burly Pero que se ha metido Yo no sé con... Yo no os he visto entrar, tío No sé por dónde coño ha entrado A ver, a ver ese Jairo A ver ese Jairo No pasa nada, tranquilo, ¿vale? Eso es, la partida no está ganada aún No suele ser un mapa que se gane con Jairo Pero, oye, bien colocado debajo de los contenedores Puede hacer pupa Dale, dale Quedan 30 segundos Esa poquillita Tenemos pendiente de poder poner también los tiempos Bien, bien Ah, no, no, ya me está limpio Pensaba yo ya Pues ya me he perdido Muy buena entrada a la guardaña Muy buena entrada en un sitio muy complicado, ¿eh? Muy buena, muy buena, tío Han roto la defensa y defendiendo desde arriba Así que, muy bien ¿Qué te parece, Kirtachi? Creo que le vienen los viejos fantasmas a Blue Screen, ¿eh? Pues efectivamente, les ha pasado lo mismo que la otra vez Empiezan con un 2-0 Y ahora se encuentran con un 2-1 Cuando les tocaba defender Y lo tenían todo a favor Esto puede hacer daño si ahora ellos Vuelven a perder Porque se plantan en el 2-2 Y ojo Que empieza todo de cero otra vez Ahora, en teoría, tienen la defensa a la guardaña Y si la aseguran, pues se meten de lleno en el partido Se meten a la pelea de nuevo Vamos a ver dónde salen Y vemos otra vez Otra situación en la que llegan al portátil Con 30 segundos de tiempo Sé que las minas de conmoción Los sensores Están muy bien Pero no olvidemos que un llame Te puede dar una partida Afirmativo, Kirtachi Es que Date cuenta Cómo cambia Cómo cambia a veces Como un poco la moda De decir igual, ¿no? Yo recuerdo que Prácticamente Era imposible No poner dos O incluso tres llames Y hemos pasado De dos, tres llames A no poner nada Pero eso tiene una explicación Muy sencilla Cosita No teníamos ni minas de conmoción Ni teníamos sensores de movimiento Cierto que eso Es un hándicam Que no había tenido en cuenta Pero Vuelvo a repetir Eso no te da partida El sensor Y Y las minas de conmoción Los llames Sí que te dan partida Es relativo Todo tiene su importancia Yo desde luego Soy partidario De llevar como mínimo Un llamer Como mínimo uno Ni que sea para recolocarte Para poder defender Desde algún punto Si sales en mal sitio Como mínimo Hay que llevar uno Sí que es verdad Que como hoy es No es el mejor mapa Para llamer Pero yo creo que Uno hay que llevarlo Sí, sí Totalmente de acuerdo Luego cuidado Con los sensores de movimiento Porque Es algo que Te hace confiarte Y cada vez más gente Lleva ninja Sí, sí Está clarísimo Es lo grande Que tiene Firewall ¿Cuál es esto, no? Yo Yo me pongo un sexo Por aquí Pues bueno Pues yo te lo contraré Tenemos que ganar Solo podemos Un pinchazo Sí Te pongo una mina Pues bueno Te lo contraré Recto con un Con un fantasma Sí, sí, sí Correcto Venga, estamos escuchando Aquí que escuchamos Ahora Estamos escuchando A la guadaña La guadaña, ¿no? Venga Sí Mira, el salido arriba Cada una a su sitio Está arriba Sí Mira, la misma No han tenido la misma ¿No? Prácticamente No, bueno Casi Está en el fondo del todo Ahora ¿Cómo se nota? Sabemos que van a defender En los tres puentes Vamos a ver si también Deciden jugársela y bajar O se van a quedar arriba Ahora lo veremos Hombre, suicidio a bajar, ¿no? Muy rápido con esto aquí De momento No, me refiero a bajar a Yo ya estoy en posición Ah, vale, vale No, no, bajará por ellos En liga Que va a... Ay, ante position Has puesto burl de aquí Las minas A la derecha Están atrás Bueno, como veis Hay un icono de sonido Vale, lo voy a asomar aquí a la izquierda Y cuidado Y me ayudan si hay alguno en el agujero Y nos da paso A la audio De cada equipo En este caso Cogemos el icono a la izquierda Pues estamos en el audio De Blue Screen Vale Me dio nada Me dio nada Puedo ir cubriendo Puedo ir cubriendo Para que vayan subiendo por la izquierda Prepárese ¿Queréis que tiremos humo? Uno Prepárese Prepárese Guarden Guarden humo Guarden todo el humo que puedan Guarden Guarden Sí Suban Rápido Suban Rápido Uno Suban Otro Vamos Otro Suba 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 Están todos Cúbrame Bueno, bueno, bueno Bueno, pues Les ha menos regalado la subida Espero que tengan bien cubiertos Luego arriba Porque Cúbrase aquí Cuidado Dos cubriendo al medio Mitchell, tú y yo al medio Vayan rompiendo Tú y yo al medio Tú y aquí Ahí te ven, ahí te ven Échete para atrás Vale, yo estoy cubriendo el medio Sí que te da ganas Solo tienen un punto de entrada Cuando llegas arriba Solo puedes pasar por un sitio Si estás bien cubierto Es muy difícil pasar por ahí Tira de humo y al parillo Hay que romper, hay que romper Tira de humo y subir, si no Cuidado con las esquinas Cuidado con las esquinas Que estarán ahí Ahí está el sensor Haciendo su trabajo Vale, limpio Sensor aquí O con moción aquí Rápido No tenemos No tenemos No tenemos Vale, un parillo Que es la que tienen desde arriba Cuidado Muy lejos Han roto el sensor Vale Vale, cuidado a la izquierda Ahora esto parece un espacio muy abierto Pero solo tienes ese pasillito Vale, tira humo Sí, sí Para pasar al otro lado Dos Ven, Mitchell Aguanten Cuidado, cuidado eso Joaquín Eso es una locura Venga, ya está Minas fuera El lanzo ¡Uf! Se quedó, se quedó Se quedó, se quedó Se quedó Ha tirado todo de ahí Ha tirado todo de ahí En plan Tome al suelo Tome al suelo Lo intento, lo intento Me está arrematando Me está arrematando Lo intento, lo intento Alos cayó Al moradiense Eso es Cruza por el lado Hay que ir a tu lado Hay que ir a tu lado Venga, te Tiro, estoy rojísimo Estoy rojísimo Ahí está a mi cámara ya Una baja Vale El abacho casi Cayó No, lo ha levantado en el extremis Estaba rojísimo El otro no lo veo Sí, sí, sí Pedazo de levantada Eso ¿Quieren rodear ustedes Puedo la del medio Eso puede ser una partida Uno en la caja Uno en la caja ¿Cuántos dardos tenemos? ¿Cuántos dardos tenemos? Yo ya no tengo dardos Yo ya no tengo dardos Yo tampoco Vale, pues hay que disparar bien Es lo que tengo Pues me gusta Ahí está 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 Realmente por ahí Es muy difícil Entrar Eso es que Se nos queda un minuto Avanzamos Avanzar Tengo frag Cuidado 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 Mira, tienes uno ahí Oh, me tiró Me tiró Mira que se ha escapado A la Virgen Madre mía Cobra Kai Cómo ha pasado por ahí Ha caído Tommy Ha caído Tommy Me ha tombado Vidal se lleva a Tommy Cobra Kai Ha tirado a No sé quién Al Modellense Ojo Michele Mancho Ojo, ojo, ojo Pues se han quedado los dos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hostia Miliciano En el mejor momento Oh Perdonar Creo que se ha llevado la partida Creo que se la lleva a Blue Screen Porque creo que quedaban dos Y iban ya por el ordenador Sí, sí, sí Se la ha llevado a Blue Screen Cumplido para Blue Screen Pues vaya Vaya una entrada de San Pedro Al final Parecía que estaba muy bien cubierto Pero oye Ha pegado una avanzada ahí Cobra Kai Se ha llevado Ha quitado todas las minas Que había A base de correr por el mapa Tomi ha intentado seguirlo Pero lo han tirado Pero Nada Ha pasado después Michel Gamacho Ya no hemos visto nada más Pero parece que ha levantado A Cobra Kai Y entre los dos Han terminado de limpiar Y se han llevado la partida En extremis No No lo esperaba Un 3-1 Un 3-1 Se le pone de cara a Blue Bueno Esos fantasmas Le han desaparecido Correcto No están luchando Si no yo Por su primera victoria En la liga Sí, sí Pero están haciendo Un campeonato De miedo Que son Vale Son 3-2 Jornadas Pero El primer partido Se pegaron Un partidazo Contra Los MJG Uno de los Quizá También Sí, uno quizá Dime No, no, no Digo El segundo partido Contra nosotros Estuvieron también A punto de Quitarnos puntos No Nos pusieron Muy contra la cuerda Sí, sí Tanto Empezaron 2-0 Es lo que Está Bueno pues Un paso importante Para los T3-1 Después de T3-1 Después de tocar un poquito Con el directo De De la blue screen Por un lado podemos ver Lo que está retransmitiendo La guadaña Pero no vemos en vivo A Vidal Parece que ha caído La señal Del blue screen ¿No? Sí Y la retransmisión De blue screen Ha caído Pero sí que podemos ver En vivo Al Al Dece Pues Tiene A Tommy Tiene que ser Miliciano Está dentro Y en vivo Sí Pues A ver Voy a Voy a verificarlo Vale Ha sido Un problema De Internet Mira Como podemos observar Ya tenemos A los dos equipos No sé cómo Sigue vivo Entonces hay que decirlo Te vi detrás Y Tommy También Bueno pues parece que otra vez Te voy a deber dos cervezas Tío Voy a empezar a anotarla Porque luego Te veo que en la siguiente jornada Que es broma Que es broma Que es para que os confiéis ahora Y os remontemos Coño Hombre Quedan cuatro partidas Así que es verdad que La victoria se le pone muy difícil A la Guadaña Pero bueno Un empate Es ganar tres de las cuatro Es ganar tu defensa Y romper un ataque Vengas a Guadaña Vamos Y cuántas veces Cuatro partidas seguidas Recuerdo que en la primera partida Recuerdo que Evans cracks contra Es que los nombres que tienen Las iniciales A veces me cuesta acordarme TKG Los TKG Pues Vidal Se nos había cortado No sé si ahora milicia Nos pregunta Vidal Si lo veíamos en la ventana chica No, en la pequeñita No te veíamos Vidal A ver Voy a verificar Si has pedido otra vez permiso Vale, perdona Nada, se regala Lo que se ve en negro No sé por qué Ahora, ahora se te ve Vidal Muy bien Voy a reorganizar otra vez Pues como te decía Kitachi Que en la primera jornada Vale, los TKG Vale, los TKG teams Que quedaron cinco Evans cracks Quedaron tres Pues se colocaron Los Evans cracks 3-1 Exactamente el mismo resultado Que tenemos ahora Pues ya lo tienes Si es lo que digo No sería la primera vez Ni será la última De un equipo gana Cuatro partidas seguidas Si es que al fin y al cabo Estando tan igualados Las partidas Se acaban decidiendo Por detalles Si, si, si Se ha quedado detalles Bueno, primero A la derecha Por la doble Derecha Vale Yo os diría De atacar Lo que ya os dije Por la derecha Doble Aquí podemos mirarla Tiene ahí Unas cámaras Donde pueda Aquí Pero vamos por esta En el contenedor Creo que hay O si no aquí Yo haría eso De primera Aquí tengo una cámara Espérate Y vosotros Ir avanzando Ir avanzando Ahora se han invertido Los papeles La primera partida Está defendiendo Guadaña Toca atacar A los clínicos Y además En un sitio Muy parecido A donde Defendió Primero Los clínicos Vamos a ver Si Algo parecido Para defenderlo Están arriba Vuestra derecha Arriba Vuestra derecha Como Vale Entonces Nos vamos con ustedes Nos vamos con ustedes Vale Y esto Gente arriba A la derecha Pero ahora estoy solo Tío Vale Ya estoy aquí contigo Burly Pero vamos Vamos a hacer eso Que dice Al mono Que vamos Regulamos Mira van a intentar subir Para coger posición arriba A ver si pueden Picar algo Aquí a mitad A mitad de altura He puesto yo aquí Un sensor de movimiento Vale Yo lo he puesto Para mí Ahí Ahí yo he puesto Un sensor de movimiento Un poco nerviosa La guadaña De aquí bien Defender Parece que no lo tenía Muy claro Pero bueno Por suerte Con cuidado Se les han colado rápido Porque si no podían haber sorprendido ¿Dónde lo veas tú bien? Con el no Burly No Ahora ya es tarde Creo yo Sí, sí No Es el denominador común ¿No? Atacar despacito Mirar las cámaras Que es de punto uno A veces Si de las cámaras Un poquito a veces Te sale un poquito De la línea Pues sorpresa Creo que están en zona Solo he visto a dos de ellos ¿Eh? No he visto a mucha gente Vamos Vayan asomando Habría Mira Fíjate El tiempo que llevamos De esta partida Y todavía está La guay De colocándose Voy, voy, voy Voy, michel Yo voy a cargar Aquí Tommy Vale Están Entrar En el 2 El 2 Sabéis dónde están ¿No? Wissau Ahí en el 2 Hay gente Vale Venga, michel Venga, michel Se ha puesto minas Al lado de la porta del 2 Vale, pero hay que atacar Solo quedan dos minutos y medio No sería mejor entrar Todo por abajo No, 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 no Tiro a reventar Lo que digamos arriba ¿Dónde? ¿Dónde está eso? ¿Qué número? Ah, vale Lo veo, lo veo Venga Ahí están Abajo Están abajo Y en el portátil Ahí En el portátil Que no me fijo Si hay jammer Hay minas Deberíamos ir entrando ¿Eh? Venga, sí Aquí no hacemos nada Tampoco Vamos por la puerta del 2 Suizao Vamos Por aquí detrás ¿O no? Vamos Si quieres Vamos rápido Vamos rápido Rápido Vayan 2 y 2 Vayan 2 y 2 Vení por aquí Eso es Un entrada por el centro Vayan 2 y 2 Vayan 2 y 2 Ustedes dos A reventarlos ya Ya hay decisión Ya, ¿vale? Vamos Venga, va Vamos Vayan disparando Vamos a entrar La izquierda La izquierda Me están tirando Me han tirado Desde algún sitio No sé desde dónde A ver, a ver Parece son 2 por el centro 2 por la izquierda Va a tirar Vidal Me tira Joaquín, Joaquín Me han tirado Venga, ahí se cola a Tommy por dentro Uy, granadas Toque Madre mía Está aquí arriba Sí, pero no lo veo Ya, lo he perdido Lo he perdido Un minuto Vamos Hay que avanzar Un minuto y medio Vamos a por el ordenador A por el ordenador Hay minas, Joaquín No sé si se ha terminado de tirar Tommy al que tenía enfrente O lo ha dejado de ir rojo No, no, no la ha tirado porque ha visto Yo creo que con mucho criterio Sí, que ha ido ¿Dónde está? No, no, porque estaba saliéndole la cabeza Por la pared Y no ha querido rematar Me levanto, me levanto Tú estás entreteniendo En la escalera, en la escalera Bravo, ahí Ya veis que ya no te revives más En la escalera Tommy En la escalera, está en la escalera Está totalmente penalizado el El matar cuando Un jugador cae Izquierda Izquierda, vamos, por ello Vamos, está abajo Está abajo Está abajo Mira, mira, mira Como la pido por detrás Por el ordenador o por él Vamos Eso es Ahora es cuando nosotros Tienen que entrar A la izquierda hay una mina Les avisamos Vale, cuidado con el tío Sal de ahí Sal de ahí Cuidado Te aviso Les aviso puerta Espera Uy Uff La ventana, la ventana, la ventana El negro El negro hace milagros Madre mía Ya, esa es Muy buena Chavales Buena, chicos Buena, joder Uuuuh, buena Buena Y partida para Bruce King Que ya tiene aquí el empate Aseguro Y se fueron Muy buena Muy buena Bruce King También viene la guadaña Hay que apretar un poquito más Yo creo que es eso El verse 3-1 abajo Es complicado, ¿no? Es muy difícil de gestionar Tienes que Tienes que hablar con el equipo Tienes que levantarlo Porque Porque es difícil Porque te lo ves muy cuesta arriba Y en esta partida Yo por lo menos lo he notado Se veía A la guadaña Muy demasiado Para que están defendiendo Pero demasiado la defensiva Sin Una idea clara De cómo querían defenderla Sí, sí, sí Sí, es verdad Que no es un sitio Donde solo sale el portátil Allá dentro de la habitación Entonces Igual no han sabido Muy bien Cómo colocarse A ver Os comento Podemos ver El partido de Fight Club Número 5 Contra Pink Assassin Van 1-3 A favor de Pink Assassin Grande Las Pink Assassin Sí, señor Muy bien Muy bien Buena reacción Porque se llevaron Se llevaron un bar a palo La semana pasada Pero ahí Las tenemos Dando guerra Lo que hablamos Que nadie regala nada Muy bien Muy bien Muchas gracias A Firecruya A Pink Assassin Por hacer la labor O sea, es más fácil Es más fácil para mí Ir anotando en la página web Que simplemente un clic Reportar Y eliges tu escudo Es más simple de esta manera Que no llevando la cuenta Y luego tener que pasar Todos los datos Y todo el rollo Yo creo que todo el mundo Tiene un móvil O un ordenador Y se le facilita la labor Para ir haciendo la cuenta Y aparte eso Que podemos ver en directo Todos los resultados Así que muchas gracias Bueno, poco a poco Vamos cogiendo la dinámica Y todo Pues vamos mejorando Bueno, señores Pues ya tenemos Buena conexión Podemos ver en vivo A los dos jugadores A Tommy Weishau Y a Vidal Sí, pero porque El error fue No poner minas debajo ¿Quién toca ahora defender? Ahora defiende Blue Screen Ahora Blue Screen Vale, pues ponemos A la guadaña En el altavoz Tenemos punto de partido Para Blue Screen Una buena defensa Les da el partido Yo sí que lo paro, tío Yo sí que hago ¿Sabes? Tommy está que no es capaz De estarse quieto Va de lado a lado Esto es bonito Y choca Claro, choca con Vidal Que ahora mismo Lo que es muy difícil Pero bueno Toca levantarse Toca levantarse Y la guadaña Puede hacer Tres puntos seguidos Fácilmente Yo también Ahí los tenemos en el avión Es un poco Se han invertido Los papeles De la primera vuelta Han tocado prácticamente Los mismos puntos Pero al revés A ver qué hace Blue Screen Para defender Están colocando sus sensores O minas Y la guadaña Buscando la cámara Imagino Bueno, mira Ya está asomándose ahí A la puerta A ver si va a alguien Esa puerta doble Es un peligro Han puesto minas Si es que les damos tiempo A que pongan Todo lo que quieran Ha desaparecido Vidal Se ha ido Para mirar A través de los agujeritos De cámara Sí, sí, sí Vale, venga Se ha agachado Y para mirar Eso es vivir Claro que sí, tío Estos momentos Gracias a estas imágenes Pues Podemos disfrutar Lo que es la de la guita Si no ¿Quién nos ha dado Con un armario en la cara? O alguna historia así Que se metió en el juego Yo casi me rompo un dedo La semana pasada A mí entrar por aquí Por la derecha No me gusta, ¿sabes? Yo prefiero entrar por el medio Si es que eso por aquí, ¿no? ¿Cómo lo veis? Porque por ahí estamos más ¿Toma agullado? Vamos a probar, venga Bueno, disfrutemos De esta partida ¿Entró rápido? Bueno, a mí no me gusta Ahí primero Me gusta ahí detrás Levantando, tío La verdad Intentarlo por el centro Pero venga Sincronizando Espérate, espérate Sensor, sensor Tenemos a dos encima del avión Pero no he visto Si se han colocado Los cuatro dentro del avión O están separados Mira, hay dos arriba Y dos abajo Espérate, lo voy a romper Tenemos los dos tomis arriba Ellos están En el avión, ¿eh? Y cobra acá Y camacho abajo No, no lo he roto Claro máquina Claro máquina Tú vas para aquí Irán para las cajas Irán para las cajas Seguramente Vale, pues si hayan No lo digo O sea, no está en zona de sensor Mira, uno se ha quedado Uno se ha quedado atrás Y tres en el avión Uno en la caja Izquierda en la caja No, dos en la caja A ver si abre Otro aquí Otro aquí, Jairo, mi sensor Otro aquí Espérate, espérate, espérate No sé si meter la granada Espérate, en cuanto asome Allá va, cuidado Vale Lo cargó la granada Cruza, cruza, Cándido Tranqui Vale, otro Es tuyo Uf Qué buena granada Qué buena toda la situación Quedan dos, ¿eh? Ahora sí que está Están aquí, chicos A la izquierda Las cajas, cuidado Adentro Están en las cajas Los ha sensorizado muy bien Y yo sigo con mi zona Y las granadas Perfectas Cándido, te cruzó Vete, vete ¿Para mí dónde? Ha pasado Ha pasado las cajas Está en el final Aquí está en el mapa La muñeca Pero tengo Se fue corriendo Nada, nada No puedo Si agachas los dos Están acá los dos Están acá los dos Están acá los dos Están acá los dos Voy a dar apoyo de aquí Ya está, ya está Yo estoy abajo Estoy abajo Si se atreven a venir Eh, han reculado para la derecha Están yendo para la derecha Lo he visto pasar Ese Sí, para la derecha 4 contra 2 Pero no hay ningún solo movimiento Hay que asegurar la partida Cubriendo bien las entradas Vale, quitamos cubierto No, nos volvemos locos Tranqui, 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 tranqui ¿Se levanta? Es la diferencia clara De jugar en competición No me jugas, tío Una pública No se mueve nadie Ahí tienes ya uno enfrente Dos, dos van a portillar Venga, entra por ahí mismo Sí, sí Vamos, Ritore Solo contra cuatro Viene por tu izquierda Esto ya nos va a estar Rina Esto ya es el Ebrex Te va a hacer un sándwich Y otro por el centro Y otro por la derecha Ya está Buena victoria, chico Buena victoria Buena, chavales Uy, uy, uy Bien jugado Madre mía Madre mía No, no, estaba claro Imposible Demasiado Ahí vemos a Tommy Celebrando La primera victoria De los Blue Screens En esta temporada 5-1 Y en el otro lado Pues tenemos A Viral Que no Evidentemente No está disfrutando De su mejor noche Pero toca levantarse Toca levantarse Rascar algún partido más Porque bueno Los puntos ya sabemos Que en caso de empate Deciden Quien queda más arriba Y quien queda más abajo Ahí está claro Y tenemos una liga Muy competitiva Pues mira Y nos regala milicia No la Vamos 5-1 A favor de la Guadaña O sea de Blue Screen Contra Guadaña Y ojo las Pincasas Y 1-4 A favor de Pincasas Sí Tienen ahí ya El empate asegurado Con tres contratos Por jugarse Muy bien Hay que decir Que la semana pasada Que recibieron Un 8-0 en contra Les cogió un poco Con el equipo en cuadro No pudieron jugar No pudieron jugar Algunos miembros del equipo Fue un poco improvisado El partido Y bueno A estos niveles Pues este tipo De contratipos Se nota mucho Exactamente Y además Si encima Le suma Jugar con un gran equipo Como los TKG Que son uno De los favoritos Pues Se te suman Un handicap Muy importante Correcto Bueno Como vemos La tabla de clasificación La comanda Como líder y co-líder La TKG Y la magma negra Tenemos En tercer lugar La guaraña Cuarto Los Evans Quinto Blue Screen La posición La comparten Los MJ Teams Con Con Pint Assassin Y La última posición Pues Fire Club Número 5 Bueno Pues ya tenemos Cambios En la clasificación Porque por ejemplo Ahora ya tenemos Blue Screen Con tres puntos más Se colocan ahí Empatados Con la guadaña Y tenemos A Pint Assassin Que como mínimo Se llevan un punto Eso les haría subir Como mínimo Una posición A la espera también De que juegue MJG Evidentemente Pero seguro que Con un 4-1 Van a ir a por la victoria Descarado Bueno pues Lanzamos El séptimo contrato Si Las dos puertesitas Estas que no tienen Puerta Seguramente ahí Con un Apelazo a metralleta Ha cambiado el line Por una metralleta Ahora es cuando Se ha cabreado Dejamos el line Sacamos la metralleta Y ahora ya es cuando Se toma en serio Ahora ya Si que ya Me ha visto Con las narinas Si 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 Todavía se ha caído En el suelo Convacción Hostia No me he cogido El ojo de águila Hostia Es el hipo ya perdido Tampoco se lo van a tener Muy en cuenta Porque total Yo estoy siguiendo Ven territorio Ven territorio Vamos a defenderla atrás Ah bueno claro No van a bajar Si están atacando No Un link Vamos al perímetro Venga No se la salió Ha salió abajo Ha salió abajo La defensa En la parte trasera Hostia pero estamos muy abiertos Tío estamos muy abiertos Tenemos que ir a una esquinita ¿Ves? Tenemos otra vez A la guadaña O detrás Detrás de aquí No terminan de pillar Dónde colocarse Y tenemos ya Que tenemos a los Cruzcreen A mitad del mapa Y todavía no están colocados Esto hay que hablarlo antes Esto tiene que estar sabio Antes de empezar Todo no tiene que ir Venga dos y dos Dos y dos Venga Uy Porque estamos muy fuertes Vale Detrás este Están muy descolocados En ese aspecto No tienen claro Las defensas Vale Vamos desde la derecha Desde la derecha A tope Ok Si recortamos Derecha a tope Cuidado con las minas Cuidado con las minas Hay que cruzar Hay que cruzar Dejadme ir delante Vamos a estar en el Cuida aquí Se ha colado Se ha colado Un espontáneo Se ha colado un espontáneo De la pantalla de Tommy Tenía bigotes O era un tibre O era un gato Esperemos que sea un gato Por el bien de Tommy Sensor Mierda Tenemos un sonido ahí De un nuevo seguidor Supongo Miliciano Me imagino que sí Gracias por Por el follow Vale vamos Vayan entrando Ahí ahí han tirado el Cairo Joder no llega Vaya puta Las recomendaciones Tirao Espérate Espérate Salve Salve Estoy yo Estoy yo Cuidado Salve ahí Ah Quedan tres Se ha tirado Cobra Se ha tirado Cobra La ha tirado dos veces Ya no sé si ya cobra La dos veces Lo han levantado Ahora si ha eliminado Cobra Kai Lo han tirado tres veces Llega mate Llega mate Llega mate Quedan dos Michel Tira el moradense Uy esa granada es muy buena Tomy cuidado Alcándido Alcándido Terminemos con esto Como suenan los disparos de Firewall Madre mía Po 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 Cuantos quedan Uno uno Solo queda uno Queda uno más ¿Dónde está? Queda otro Queda otro Tomy se está haciendo una partida No Tomy se ha cargado Está llenísimo de minas Está uno contra uno Abre puertas Abre puertas Y ve reventando Uno contra uno Cuidado los pies Oh Le ha pillado por los pies Debajo del camión Abre la puerta sin entrar Sin entrar Tienes ahí a los dos lados Tienes Pero por la derecha En el otro lado Ah ya veo Ya veo A los dos lados A los dos lados Vete a abrir otra Esa Vete al otro lado Vete al otro lado No 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 Hay dos minas Entra por la otra Sí sí Madre mía No hay minas Ahí Entra por ahí Ahí tienes dos Dos a cada esquina Dos a cada esquina Y esquina Vale Venga Buena cándido Partidazas Chicos Buena Tío yo tiré una mierda de granada Joder yo pensé que testnava a Rinna Mando a Mitchell Por eso ya no fui Se van a llamar un resultado Sí, la reanime Pero lo tenía Lo aguanto bien Lo aguanto lo tienen abultadito Muy abultado Y mira con qué pequeños detalles Ahora Dos contra uno Nos han aguantado Nos han aguantado Nos ha faltado aguantar un poquito La guadaña Muchas veces aquí juegan mucho Los nervios Lo que hablamos No es lo mismo estar en pública Que estás más tranquilo Que te mueves más La cabeza más fría Para pensar dónde te pones Aquí Fíjate tú Estando rojo como estabas Ha ido arrimando A ver si lo veía Y no se ha acordado Que en ese camión Los pies por debajo Te delatan Bueno pues Fire Club Míralos No se rinden ahí No se rinden Luchando hasta el final A nosotros Nos dieron mucha guerra Nosotros estuvimos Al borde del empate Llegamos a la última partida Con un 4-3 a favor Y nos quedamos Un dos contra dos O sea Estuvo ahí Ahí Ánimo Fire Club Ese es mi equipo Tú estás empeñado En dejar cervezas Por todos lados Digo que sí Ánimo para Fire Club También Pero también Ánimo para Pim Casas Si insiste aquí Somos toda una familia Hombre Y tanto que sí Nos matamos Nos matamos mutuamente Como una familia Y también se lo merecen Los Pim Casas Hombre Mi corazón está ahí Bastante decantado Por los Pim Casas Que es el primer equipo Que es el primer equipo Mixto Que juegan chicas Que eso Es un detalle A tener en cuenta Ha sido una pena No puede retransmitirla Porque digamos Que los dos partidos Da la casualidad Que es el mismo horario Simultáneos Octavo contrato Falta un punto Falta un punto No, por ahí Estamos Que es 7-1 No, estamos 6-1 Este es el séptimo 6-1 Ah, no, claro 6-1 6-1 Sí, sí Hostia, qué guapa El camuflado que lleva La primera vez que te lo veo Y tenemos otra vez el portátil abajo Yo probé ahora Mira, mira, mira Los clins están saliendo No sé si por el derecho Son el 6-1 Como siempre He visto uno por aquí Hombre Debe estar saliendo A que no salga Sí, yo creo que Que con un 4-3 Está por la derecha Mámonos de aquí Mámonos de aquí Rápido Con Ritore Vale Muy bien, muy bien Aquí hay uno Había un derribo por ahí Pero de momento no ha caído nadie ¿No? Me han tumbado Me ha tumbado Me ha tumbado Eh, hostia Me ha caído encima Me ha caído encima Cuidado Qué maricona El Jairo Tengo una granada Qué bien ha tirado esa granada Con la caída y eliminé Como la ha rodado En los mismos pies Ya ve Esa granada Es que parece que lleves un imán Vale, eh, cuidado Bulli Mira, dice Duffman Que es 5-2 Acaban de ganar un contrato Las Pincarces Pues enhorabuena Ahí tiene uno Cuidado Bulli Ahí Ahí lo tiene Hostia Sal, sal la moradense Y al final acaban Rascando puntos Por supuesto Vale, cuenta atrás Cuenta atrás Venga, ya tenemos ahí Venga, ve a ver Mira el ordenador Está abierto Está abierto Tenéis tiempo Tenéis tiempo Y se He separado Y separado Pues mira La guadaña Va a rascar otro puntito Anda, llevan la revive Ritore No tiene Y puntito Para la guadaña Puntito para la guadaña Se revolve La pistola Bueno, pues Fin de contrato Bueno Pues Nos dará tiempo A emitir algo De De Pincarces O que Hombre, si con el TAS Tiene que estar jugando El último Por lo menos Hombre, si me pasáis El enlace Cosita Pues sí Bueno Un segundo Pues nos cambiamos de audio ¿No? A ver si Venga A ver A ver si podíamos entrevistar A Tami Ah, bueno Pues entonces Entonces quedamos Entonces ya Dejamos estar lo de Entra en cuerebí Cosita Maricona, tío Me ha caído a los pies Tío A ver quién me la ha tirado Y veo Jairo Digo Buenas partidas Máquina Te he visto por los pies Y digo Granadita Un placer, chicos Podemos oír A los ganadores Mucha suerte en la liga ¿Vale? Mucho ánimo La guadaña Queda mucho partido Así que no bajéis El listón ¿Sabes? Que cualquiera puede fallar Y bueno Muchas gracias Por emitir en vivo Mira, mira Ahí está Pero no te vayas aún No te vayas Tomi Ha cogido la guadaña No te vayas Tomi no te vayas No cortes Bueno, señores Bueno, Vidal Un placer Y mucho ánimo Y a tope Me parece que nos han cortado Que la entrevista Cosita no Parece Mira, bueno Ahora 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 Igual Vuelve Mira Mira Te paso Te paso El enlace Te paso El enlace A ver si podemos Conectar con la fila Hola ¿Por dónde me pasas El enlace Cosita Por Por WhatsApp Sí Ahí va Vamos, vamos Que a ver si nos da tiempo A ver un contratón Que sea Los va a pillar Hackeando ya Sí, pues han ganado las pins Ya se ha acabado ¿Se ha acabado ya? Sí Eso dice David Oh Pues nada Oye, felicidades A las pins Y ánimo Five Club Ahora que me lo han diferido Bueno Pues que lástima Con cuatro puntos Vamos a intentar A ver si A ver si Tomi Ah, quiere A ver si podemos Entrevistar al Tomi Sí, sí A ver si Me contestas Si quieres Entra tú también Cosita Y así te pongo En un lado De la pantalla ¿Me vas a hacer Ahora tenerme que peinar O qué? Ay, fíjame Hombre Que no, que no Que aquí tengo Photoshop Sale más guapo Pues ya será bueno El Photoshop Me va a quemar El procesador Ya verás ¿Quién es? ¿Quién es? Steven Spielberg Es ¿Tú procesador o qué? Mira, nos da las gracias A la organización El Paulac A vosotros Por estar ahí Y animar a los equipos Para más Estamos intentando A ver si vuelve Tomi Pero no No está viendo El WhatsApp Si tenéis paciencia Podéis ver la cosita Despeinado en directo No está apagado No está apagado Mira, dan ánimos A Fire Club Da el parcero Gracias familia Manuel Buena, buena Cosista Asusta parcero Vamos a ir invitando Vamos a ir invitando A la audiencia Al partido de mañana ¿No? ¿Qué tenemos mañana? Contanos, Mili Dime ¿Qué tenemos mañana pensado? A ver, pues mañana lo tengo en la agenda Por aquí Cosita me la ha pasado por la agenda Mañana tenemos Pues menudo partidazo ¿Sabes? La La Mamba Contra Evans Cracks Bueno Eso promete Partidazo, partidazo ahí Un poquito en la cumbre Están siendo una grata sorpresa Los Los Evans Cracks La verdad Tienen un nivel muy, muy alto Y vamos a ver Y muy guapa la historia del logo Patrocinador del equipo Ayúl